Hoy está de luto el vecindario Porque al brother mío lo mataron No sabe cuánto dolor causaron Una niña sin su padre han dejado Solo recuerdos han quedado De lo bien que la pasamos Espero que en otra vida Podamos encontraros Ya lo que mi locotrón Ya no me despedí, tampoco hicimos la canción Que te prometí, ahora me toca a mí Escribir barras para ti Con la diferencia de que ya no estás aquí Sé que no te veré más Tampoco vamos a enrolar En un abrir y cerrar de ojos De esta vida eterno pasa y nada puede cambiar Le pido a Dios volverte a ver No es una despedida pero que vayas con bien Yo sé que nada es para siempre Pero mi loco 16 es triste que hasta la muerte Más que otro pano un brother Mi hermano no me la creo Prendo el shell y vi una historia de tu foto Con un listonero Dígame que es un chiste porque yo no me la creo El del corillo el más amigo El de la 16 se afuego Prendo y paso y mientras quemo No recuerdo cuando rompiste con la role Pasé el pato a las pies de moda pusiste Con esa la pegaste y más humilde te pusiste Me rompe darte en el suelo cuando un día hasta volar quisiste Y si no lloro es porque sé que estás en un lugar mejor Pero mejor de ver que dejas a tu niña no señor En la cancha una bestia era sociable en el fútbol Pero la cara como Messi porque rompe a los tempos no me imagino El dolor de tu madre y saber que su hijo perdió Yo espero que hayas encontrado el camino de luz con Dios Somos seres humanos y eso alguien no lo entendió Pero yo si te conocí Sé que eras de corazón hasta le escribo Con la mano derecha pero viene desde el corazón En nombre tuyo de humo me voy a llenar el pulmón Un trago para el suelo por el nombre que dejó Que en paz descanse Christine Hoy está de luto el vecindario Porque al brother mío lo mataron No sabe cuánto dolor causaron Una niña sin su padre han dejado Solo recuerdos han quedado De lo bien que la pasamos Espero que en otra vida podamos encontrarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.